¡Adiós! ¡Una, dos, tres! ¡Hola, somos los de Exo! Es increíble tener tantos maricones unidos y es increíble verlos aquí. ¿Qué se siente? De hecho, es bastante increíble porque me como todas las noches con Chava. La tiene bastante grande, me gusta eso, eso me gusta, sí, es increíble. Así que la tienen bastante grande. ¿Cuál de ustedes la tiene más grande? Yo creo que todos la tenemos grande. Sí, hemos visto la de todos. ¿Y qué opinan los fans sobre eso? Creo que hemos tratado de vernos muy masculinos, lo pueden ver también en el video de Monster. Allí creo que reflejamos cosas no gay, pero igual no podemos porque somos muy gay. ¿Cuál es la relación más real? Chanbaik. ¡Oh, muy gay, realmente gay! Pero el Kaisu no se queda atrás, muéstrales, Kai, vamos, muéstrales, muéstrales. ¡Muy bien hecho, gay Kai! De nada. Ahora pueden mirar a Chummin. Esa tiene muy grande y se maquilla la cara y todo. Yo también tengo algo muy gay y se los puedo mostrar, por favor. Sí, ven para acá. Ay, qué asquito, quítate. Oye, en serio, no quiero mamarte, en serio, no quiero, no quiero. Ven para acá, ven para acá. Soy heterosexual. Laino es heterosexual, se lo ha estado durmiendo hace muchas noches. Incluso se ha estado durmiendo hace un mil. No me mires así. Lo he escuchado, se escucha al lado, en serio, y debajo. Yo también lo he escuchado. Por toda la casa se oye. Y también tenemos muchas cosas, gay. Oh, muéstranos, muéstranos. Oh, deberíamos serlo el otro vez. ¿Qué? Sí, hagámoslo. No, eso no. Tengo más sexo. En serio. Amor, amor. ¿Y qué es de Díkyunso? ¿Amas a Kai? ¿Por qué no responde nada? Estoy muy callado. Dío, me ama. Después de la confesión de Dío, ahora, ¿qué tú dices tú, Sehun? Dinos, dinos, cuéntanos algo. La verdad, extraño mucho a Lohan. Sí. O sea, no estábamos amor antes. Sí. O sea, que no te acuestas con Dío. Descantado, ¿cierto? Oh, la verdad, todos saben que él es de Kai. Oh, sí, de hecho, es un amor mutuo. Creo que podemos compartir muchas cosas y eso es lo que hace especial. Y es hermoso. Así es y es hermoso. Muy gay. La verdad, pasando tiempo con Baehyun, he descubierto otra faceta de mí. Y cuando estuvo con Taehyun, la verdad, fue muy difícil porque éramos nosotros dos y las cámaras. Así que no era fácil expresar nuestro amor. Y lo bueno es que... ¿Siempre he sido gay? Sí, siempre. Oh, sí, era muy gay. Por último, quiero decir que todas las parejas gay de EXO son reales. ¡Los amamos!